Es una presentación de Cardiomóvil, un vecino médico. Bienvenidos a ese punto de partida en el deporte. Nado sincronizado, mal donado y lo que ha sido el recorrido en este tiempo con los entrenadores que han estado al frente de estos planteles representándonos en el exterior, en campeonatos panamericanos, en mundiales, viajando a Europa con los costos que lleva esto. Hay un gran desempeño por parte de las chicas para que tengan el apoyo necesario de estar representando a Uruguay, no solamente por el campus de Maldonado, sino también la Secretaría de Deportes apoyándolas muchas veces en lo que tiene que ser sus viajes al exterior, que además tienen dentro del año que viene una cantidad de salidas a competir al exterior y eso también va a traer un desembolso importante económico. Allí, la semana pasada estuvimos hablando con Cecilia Montañez, la entrenadora del plantel del campus de Maldonado, o la cabeza visible de las entrenadoras, en plural, que tiene el plantel de nado sincronizado del campus. Hablamos hoy con las chicas, con aquellas que viajaron a Argentina, que además también han sido de primer nivel a nivel nacional, porque también son protagonistas. Vamos a ver lo que fue su vuelta a los entrenamientos después de algunos días de descanso. Bueno, Buenos Aires, la verdad, una experiencia hermosa. Ya es la décima vez que iba yo, no, perdón, octava. Y, bueno, con los resultados que tuvo campus, la verdad que un orgullo a todas las nadadoras. Sí, tenemos una carga horaria muy extensa de todos los días y ya venimos entrenando hace muchos años para lograr objetivos durante estos años próximos. Nosotras estamos de 2 a 5 y algunas veces de 2 a 7. Y está, la verdad que es un gran esfuerzo para llegar al objetivo que tenemos. Estuvo muy divertido y... Esa es una de las categorías más chicas ustedes, ¿no? Sí, sí, la... 11. ¿Muchas horas de entrenamiento? Sí, sí. Todos los días. Todos los días de 5 y media a 7 y media. ¿Cuál es el principal desafío que ustedes tienen en este... Aprenderse en la rutina, practicar... Mejorar, mejorar, sí. ¿Complicado? Sí, porque es más exigente a medida de los niveles. Sí, vinimos el fin de semana, hace dos semanas, del torneo de Buenos Aires con muy buenos resultados en todas las categorías. Categoría infantil A, B, juvenil y junior. Y este fin de semana pasado tuvimos el nacional en la cual salimos campeonas nacionales en todas las categorías también. Genial la chica. Sí, divina. La verdad que sí, muy contenta de todas las nadadoras. ¿Cuántas participaron más o menos? En el plantel tenemos 29 nenas. De todas las categorías, como te estaba diciendo, de las infantiles hasta las junior. ¿Y los entrenamientos son acá en el campus? Son acá en el campus, de lunes a sábado, en el turno de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, hasta las 19 horas, divididas en todas las categorías. Bien, ¿y tenemos una invitación para realizar? Sí, aprovechamos a invitarlos el miércoles 27, hacemos el cierre de fin de año donde están todos invitados a partir de las 20 horas. Ahora vamos a hablar del fútbol local. Mientras repasamos alguna imagen de lo que fue el partido de Artigas Juniors e Ituzangó y el gol de penal que le daba la chance a Ituzangó de ponerse en ventaja y después vendría la igualdad por parte de Artigas Juniors. Un punto para Ituzangó que vale poco, que tiene sabor a poco, porque no ha estado fino en esta clausura. Recordemos que la apertura se le escapó increíblemente al equipo de Diego Cienra en la última fecha, cuando pierde con Barrio Rivera y después pierde con San Carlos. Y de esa manera, Libertad aprovecha ese bajón del verde peninsular que tenía todo para salir campeón y se le escapa la chance al equipo de la península de quedarse con la primera parte del año. En esta clausura no ha tenido un buen desempeño. Está ahí, a los tumbos. Buen resultado un fin de semana, pero pierde al otro. O empata y deja dos unidades como le pasó ahora en la fecha número 6. Se viene la séptima fecha y promete partidos que son vitales, lo hemos marcado acá. Por el descenso, para buscar un lugar en una copa el año que viene y por el título. Están peleando por el título, uno mira la tabla de posiciones en la tabla anual, Libertad con 31, San Carlos 31, habrá que ver el reclamo de Punta del Este, porque ahí ya pierde tres puntos San Carlos, estaría quedando con 28 unidades. Punta del Este tiene 28 hoy, si gana Punta del Este los puntos en la liga, llegaría a 31, o sea que también queda con Libertad en un cabeza a cabeza. E Ituzangó con 27. Ituzangó no ha tenido un buen campeonato, como decíamos, un buen año futbolístico. En el clausura, Ituzangó está con 10 puntos, al igual que Atlético y al igual que Peñarol de San Carlos. El líder, que es San Carlos hoy, tiene 16, o sea que está bastante lejos de la posibilidad de pelear por el clausura, más allá que quedan 9 puntos por disputar. Vamos a ver la fecha de Liga Mayor, los partidos que tendremos, se juega sábado y domingo, el domingo el único partido que coincide con el clásico del fútbol uruguayo es el de Colonia Atlético Fernandino, que va a las 4 y media de la tarde, no quisieron cambiar el horario estos dos equipos. Después, a las 11 de la mañana, a las 13 horas, perdón, juegan Neptuno y Artigas el domingo, no coinciden con el clásico, no le roba gente, en el sentido de que el aficionado del fútbol está pendiente de lo que va a pasar en el campeonato clausura del fútbol uruguayo. Y el resto de los partidos se juegan el sábado. También juega el domingo, pero por la Copa Nacional de Selecciones, la Sub-14 de Maldonado. El fin de semana tendremos a la selección de Maldonado a nivel Sub-14, jugando en la siguiente fase del campeonato de integración Auf-Offi. Visitará Cerro Largo el domingo, a las 14 horas, en el Luisa de Melo. Por la misma serie, 33, enfrenta Zona Oeste, el domingo, a las 14 horas, en el Parque Colón. La séptima fecha del torneo clausura de Liga Mayor se juega entre sábado y domingo. El sábado juega San Carlos como local en el estadio del decano Carolina ante Barrio Rivera, y Tuzangó en el Parque San Rafael ante Libertad, y Peñarol de San Carlos en el Quintín Cuadrado, en frente a Punta del Este. El domingo, a las 13 horas, en Primera, juega el Neptuno y Artiga Juniors en el Parque Palermo, y Colón, en el Parque Rojiverde, estará enfrentando Atlético Fernandino a las 16 y 30. Fue una presentación de Cardiomóvil, un vecino médico. El campus será sede de la Expo Fitness Internacional. Jornada de limpieza de playas se realizará este sábado 16. Campeonato Nacional de Motocross, en su séptima fecha, se corre en Maldonado. Estas y otras noticias se encuentran en la página web canal11.it. Estas y otras noticias se encuentran en la página web canal11.it. Estas y otras noticias se encuentran en la página web canal11.it. Estas y otras noticias se encuentran en la página web canal11.it. Gracias.